La necesidad de apostar más dinero para conseguir cierto grado de emoción, nerviosismo cuando intentan reducir o parar el juego, esfuerzos continuos sin éxito para abandonar el mismo, así como seguir reviviendo en la imaginación estrategias para ganar la próxima vez, son parte de los criterios que podrían determinar que una persona es ludópata. Todo tipo de juegos o apuestas que del entretenimiento se conviertan en una obsesión también deriva en problemas de salud. Con tal de permanecer en la excitación que les produce el momento en este caso del juego. Problemas de salud, como la ansiedad, depresión o hasta problemas cardíacos derivados del estrés que presentan. Asimismo, hay afectaciones sociales. Pone por supuesto en peligro o pierde relaciones importantes, empleo, carrera académica, carrera profesional a causa del juego. Un ludópata es capaz de llegar a cometer delitos como, por ejemplo, con tal de conseguir dinero con el que continuar jugando. Información oportuna y terapias son parte de las soluciones que actualmente se ofrecen para enfrentar este problema de salud. Podemos ayudarnos con terapias psicológicas, con tratamientos psicológicos o tratamientos psiquiátricos en determinado momento. Existen grupos de autoayuda como los anónimos, los anónimos, aquí serían jugadores anónimos. De acuerdo a la OMS, en México hay 4 millones de personas ludópatas. Y aunque este trastorno puede presentarse desde los 20 años de edad, tanto en hombres como en mujeres, los registros actuales indican que el 60% de los jugadores asiduos son mujeres mayores a los 40 años de edad. Adriana Calao, Meganoticias.